Bueno, mira, este es un camino que venimos recorriendo desde la última semana de marzo cuando aprobamos el primer régimen de excepción y que ya se vio reflejado en mayo cuando cerramos como uno de los países más seguros de Latinoamérica. En junio ya éramos el país más seguro de Latinoamérica, en julio reafirmamos que somos el país más seguro de Latinoamérica y lo digo con fuerza porque cuando lo dijimos en mayo que íbamos camino a eso, muchos de la oposición se rieron, muchos de la oposición se burlaron. Y ahora las cifras nos dicen que en el mes de julio fuimos más seguros incluso que Costa Rica. ¿Se imaginan eso? De haber dicho eso al principio de esta gestión que uno podía decir vamos a ser más seguros que Costa Rica. La verdad que costaba creerlo. La verdad que este gobierno ha hecho cosas impensables que creíamos que no se podían hacer y es la primera vez en la historia desde que comenzaron las pandillas que estamos cerca de derrotarlo. Yo creo que este esfuerzo debemos de seguirlo acompañando todos los salvadoreños. Yo lamento que la oposición no se una a esto cuando hay cifras contundentes. No son valoraciones subjetivas, no es la percepción de alguien. Son cifras contundentes. Más de 160 días sin homicidio. ¿Cuántas familias estuvieran ahorita en luto? ¿Cuánta sangre más de salvadoreños inocentes tuviéramos que haber visto regar? Y tomamos las decisiones correctas. Yo cuando salgo a la calle, y yo estoy seguro que también todos mis compañeros de la bancada nos reciben un montón de gente salvadoreños que nos dicen sigan adelante, sigan haciendo lo correcto. Están bien lo que han hecho porque hoy están viviendo ese clima de seguridad que no lo habían tenido antes. Bueno, solo vean el proyecto de Villabela en Hilopango. En Hilopango ahí creció, se formó la tregua. Se les daban todos los recursos a los pandilleros en los gobiernos de Ruano y Perdomo. Y vayan a ver ahora, está limpio de maras. ¡Gracias!